Hola chicos, aquí Carta de Cadena, os traigo aquí el segundo vídeo del Overlord 2, literalmente vale, es el Overlord 2 segundo vídeo, y nos hemos quedado en la parte en que haremos la prueba para comprobar si realmente somos el Overlord. ¿Están apostando gosanos? ¿Qué será, como aperitivos para ellos? Igual no son ni aperitivos, son la comida. ¿Os suena? ¿Por qué te enfadas? Por si te he liberado. Hay animales bastante mansos y sumamente resistentes, perfectos para entrenarse. Por el nivel que tiene ahora, puede atacarlos durante horas y no sentirá prácticamente nada. No hay sitio. Vete de aquí. Salvajes, no sabéis apreciar el arte. Ya, será eso. Me gusta el aspecto que tienen ahora las salidas del criadero. Ya, ya le hemos liberado la pierna. ¡Esto debería valer! ¡Rodéalo y ataca sin piedad! ¡Oh futuro señor lúgubre! ¡Ahí está! ¡Eh, que se escapa! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Esto es un monstruo sin más tardar! ¡Porque si no te vas a... ¡Ah! Le tienen manía, sin duda. Consigue 30 esferas de ánima para crear esbirros en el averno. ¡Oh, que bien suena eso! ¡Vale, los conejos no me dan ánima! Ese lugar está lleno de ánima. La encontrará en los cazadores y en los cazados. Pues de momento... ¿Eso de ahí me parece que los podía enviar? ¡No! ¡Empezamos a recoger ánima! ¡Claro, aquí no hay ovejas! ¡Ratas gordas! ¡Ratas gordas! Siente lástima por el pez y se quiere cargar las crías de foca. ¡Pretienes el primero en la cadena alimentaria! ¡Esas esferas que brillan contienen ánima! ¡Recójala! ¡Así se irán al averno! ¡Con lo que podrá invocar más esbirros en los portales! ¡Eso es bueno! ¡Bien hecho! ¡Oh, ya está aquí! ¡Este es Pestonio, un esbirro excavador! ¡Los excavadores acuden a su maléfica presencia como las moscas a un cadáver purulento! ¡Tengo que acumular 30! ¡Parece que al yeti le gustan mucho esas bolas de pelo asquerosas! ¡Intente que cambie de idea! ¡Déjame cazar el tranquilo! ¡Consiga toda el ánima que haya en la zona! ¡Si se esconden en el agua lo tengo difícil! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nuestro amigo ha avanzado! ¿Le perdona la vida a esta foca? ¡Ah! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Se burla de mí! ¡Ah! ¡Has picado! ¡Hay que hacerles bajar la guardia! ¡Venga! ¡Toco aumentar la fuerza del grupo! ¡Y la riqueza del Overlord! ¡Para mí! A ver... Vale, parece que ahora los esbirros... Aquí podéis ver la interfaz, ¿vale? Parece que ahora los esbirros sí que recogen objetos, pero... No me dice cuánta potencia aumenta la horda, al menos no que yo haya visto. Pero bueno, ahora puedo ver aquí. Ahí podéis ver la alineación. Esto es lo que os comentaba en el primer vídeo, que teníamos a elegir el camino de la destrucción, que es el rojo, o el camino de la dominación, que es el azul. También podéis ver los niveles de los hechizos y los objetos que tenemos. Si no recuerdo mal me parece que era oro. Debajo teníamos cristales o gemas que se utilizaban para la forja. Y abajo de todo teníamos cristales de mal concentrado. Si soy capaz de recordar bien. El tamaño máximo de mi horda es 15. Puedo sacar 3 más. ¿Dónde? Tenemos algunos que se han hecho sombreros de foca. ¡Qué lujo! Está esperando que vaya por ella. Y esto de aquí es o comida para los esbirros o aceite para mis lámparas. ¡Hombre, ha aterrizado y todo! Vale, venga. Sí, que si no se van a poner celosos los demás. Veamos. ¿Me falta alguno? Vale. Tal y como podéis ver, también puedo seleccionar esbirros que tengan montura o sin montura. Ah, vale. Sí que me dice el aumento de fuerza. No me había fijado. Recolectar ánima. ¿Se puede saber qué haces de tener el posible masacre de una vez? Me llamo Florian Almaverde. Y estos son los valientes soldados del refugio. Los valerosos protectores de los refugios y de todos los seres. De la magia y de la naturaleza. Vale, venga esbirros a repartir hostias. Vamos, detenid esta carnicería. Protejamos a los pobres animalitos. ¡Qué espanto de elfo! Eso es lo que ocurre cuando se pasa demasiado tiempo dando abrazos por ahí. A ver, solo necesite cariño. Voy, voy. Perfecto, ya tengo los 30. Pero nunca está más, un poquito más. ¿Quién me ha lanzado una pelota de nieve? Vaya al campamento y averigüe qué está haciendo el yetto. No olviden que aún necesitamos una piedra de conjuros para dar un impulso al averro. Esos elfos son mágicos. ¿Tendrán algo en el refugio que nos pueda servir? Ahí, sin salida. Oh, parece que por ahí tenemos algo. Nada útil. Vale, pues vamos a cargarnos la última foca. Ah, vale, ya decía yo. Se estaban olvidando... El ánima. Nos han pedido 30. Ya tengo más de 50. Algo es algo. Lo reparto más o menos un poco. Solo tengo a 3 esbirros que están sin montura. A ver si tengo suerte y me encuentro con algún que otro lobo más. No, 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 no. No sé si estoy yendo por algún sitio. No. Me parece que había alguna zona. En que había algo así como un barco tumbado o... No caigo ahora. Vaya pedazo de frascos de vida. A ver, necesito... Encargaros de este y-club. Vosotros de este. Y que alguien se encargue también de ese de ahí. Ah, por aquí era. Ahí está, un barco al revés. ¿He perdido un esbirro? Pues ni me he dado cuenta. Bueno, la parte positiva es que ahora los esbirros no me salen... ...solo con taparrabo. También me salen con abrigo. Venganza. ¿Recuerda ese lugar? Es Glacialia, la tranquila ciudad cubierta de nieve que iba a entregarlo al imperio. Venganza. Venganza. A ver si pillo ya de una vez el yeti. ¡Ey! A ver con qué me ha confundido para lanzarme los arcones. A ver, vamos a destrozar los y-clubs. A ver, vamos a destrozar los y-clubs. Vale, ese era el último y-clubs, sí. Necesito que lo rompan todo, quiero que se equipen lo mejor posible. Y me han vuelto a matar a un esbirro, alucino. A ver cómo tenemos la tropa. Sí, está bastante bien. Vale, empieza la prueba, chicos. Sí, ¿no? Olvidémonos de todo este karma negativo. Sí, claro. No te preocupes, el karma negativo desaparecerá en cuanto vosotros también lo hagáis. Hombre, hemos conseguido ya un par de cristales. Este se cree que es Donkey Kong lanzando barriles. ¡No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes! Ahí está. No, no, deja de hacer eso. Ok. Este noble animal nos pertenece. Vamos, ven aquí, ven aquí. Como si los seres mágicos no tuviéramos ya bastantes problemas con el Imperio sin que llegara gente de tu calaña a aniquilarnos. Ahora nos vamos ¡Pongamos rumbo al refugio! Ahí le sigue ¡Oh, es verdad! Voy a tener que volver a buscar las colmenas de los esbirros Bueno ¿Dónde están árboles? Parece que han talado esta zona ¿Cómo lo has sabido? Y al ataque Los esbirros entrarían en la clasificación de seres mágicos Sé que nacen a partir de el ánima, pero... ¡Huele a magia! ¿Y cómo huele la magia? ¡Ah, bien! Tengo para curarme No podrá entrar en algunas zonas con esas monturas Como todos los animales primitivos, los lobos tienen miedo al fuego No se preocupe, se irán aquí cuando vuelva Se me morirá el esbirro ese que se me está quemando Vale, no, parece que ha sobrevivido Parece que ya vamos a entrar en la siguiente zona Bueno chicos, voy a dejarlo aquí Hemos hecho la prueba de Overlord Yo creo que lo hemos pasado, ¿vale? Aunque nuestro objetivo ha huido Me parece que hemos repartido bastante destrucción Dejad abajo, ¿qué impresión nos dan estos elfos? ¿Serán una amenaza? ¿Serán para tomárselos a risa? ¿Qué serán? Y nada chicos, ya sabéis Dejad abajo comentarios Dadle like, compartid y suscribíos Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal